Hola, buenas tardes, bienvenidos a la NP 2018, donde tenemos el gusto de presentarles la nueva máquina eléctrica de alta velocidad, la cual ahorita están pudiendo ver la aplicación. Estamos corriendo un molde de 96 cavidades en un ciclo menor a 2.6 segundos, una innovación más del grupo Whitman Pattenfeld. Bienvenidos a NP 2018, donde, bueno, realmente, ¿qué es Industria 4.0 y quién lo puede ofrecer? Pues nosotros, como Whitman Pattenfeld, somos la única compañía que realmente pueda hacer esta integración, donde todos los periféricos interactúan entre sí y, bueno, los esperamos para que vean este demo que realmente nos explica esta integración tan interesante, tan rápido, el tiempo real que podemos tener con todos los equipos.